Haul de ropa gratis Así que le hemos cogido un kit de supervivencia para offers Pedazo de disco se ha marcado Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien y bienvenidos un día más a mi canal Y bienvenidos a los Vlogmas Lo siento por el Vlogmas del día de ayer, que fue el primer día En sí ese vídeo lo tenía preparado porque era un vlog que había grabado y ya lo tenía preparado Y luego me acordé de que no lo iba a poder subir porque empezaban los Vlogmas Entonces dije, bueno, pues pongo ese como Vlogmas número uno No pasa nada porque vais a tener vídeo diario Hoy estamos a 29 de noviembre, he empezado a grabar dos días antes porque si no no llego Lo sé, que si no no llego, ahora sí que sí, estos son los real Vlogmas son ya Siento mis pelos también, pero es que hoy era mi último día cuidando a las niñas Y cuando salió a la mañana hacía una niebla que parecía cualquier cosa Sin más, me voy a poner a pasar el polvo porque tengo que pasar el polvo por mi habitación y por la casa Y luego os cuento cositas porque hoy tengo que hacer cosas guays Y una cosa que no me esperaba que me iba a pasar Que es una sorrera, ¿sabes? Es sobre el paquete de Jacob Así que ahora os lo cuento todo Paso el polvo y os hago un recap de mi vida Y también quiero hablaros de nuevas lecturas porque ya me he terminado el libro de Isabel Allende Me pongo musiquita y a limpiar ¡Suscríbete! 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 Estamos haciendo un regalo, mis amigas y yo Para otro amigo mío que cumplió 22 el miércoles Y lo celebra mañana Entonces teníamos como... Bueno, solo vamos a poner como 10 euros En mi grupo de amigas Ponemos 10 euros y hacemos un regalo Ella quería una cámara de estas Que ya la tengo en casa Me llegó ayer Me dio un susto porque la pedí rosa Y en la caja viene este verde menta Que no me gusta nada Pero la miré y está rosa Así que nice Y nos sobraba dinero Y le íbamos a coger como una experiencia Total, que no hemos cogido una experiencia Al final lo que hemos cogido ha sido un kit Porque se va de Upper a Irlanda Así que le hemos cogido un kit de supervivencia para Uppers Espero que me lleve hoy porque tengo que... Lo quiero embalar todo hoy Así que eso luego os lo enseño todo Porque cuando veáis este vídeo pues ya habrá pasado el cumpleaños Y ya lo sabrá, así que da igual Aparte de esto nos quiero envolver con un papel que tengo ahí marrón Que lo tenía para cuando pintamos el suelo Y me parece que va a quedar súper bien Porque le voy a poner unas marquitas O sea así como kit de supervivencia Y le voy a poner abajo esto para que puedas crear nuevos recuerdos Así, entonces voy a entrar a Canva No me apetece hacerlo yo Lo podría hacer yo Porque tengo una idea Pero me voy a poner un poco de perecito Lo voy a hacer por Canva Que seguro que habrá mogollón de plantillas Así que eso, ahora os lo enseño cuando lo imprima He recortado todos Mirad cómo han quedado O sea, he cogido así como... O sea, lo podría haber hecho yo Pero me ha dado perecito Y encima venían todos en una hoja Venían perfectos para imprimirlos Le cambio porque aquí ponía thank you Le he puesto una pagatinita de happy birthday Y luego he puesto en todos kit au pair O au pair, como se diga Y luego en cada uno he puesto uno diferente Que os lo voy a ir explicando Cuando me lleguen los paquetes Porque espero que me lleguen hoy Total que para el de la cámara Le he puesto para que crees nuevos recuerdos y los guardias Voy a envolverlo Y eso, a ver si me llega lo demás Chao Bueno, si viste ayer mi vídeo Lo grabé la semana pasada Pero eso, conté lo de mi paquete de winter no De jaco Que la había pedido hace mi cumpleaños O sea, hacía un mes y medio casi Y no me llegaba Entonces cuando ya pasaron Los días en el que ya llevaban No sé cuántos días Que no salía del almacén Que estaba en Madrid pero no salía Pues dije No me va a llegar Voy a pedir el reembolso Vale Pedí el reembolso Me lo aceptaron Me han dado el dinero O sea, el dinero está en mi cuenta El dinero está A los dos días O así En plan El miércoles Me llegó un mensaje Que pone Tu paquete Está en reparto O sea, está yendo Te llegará el viernes Hoy es viernes Me llegó a llegar el paquete Así que Haul de ropa gratis Yo me había pedido Este Cardigan A ver si lo veis bien Que tiene así como Lacitos con Brillantina Que me flipa Me encanta Esta chaqueta De aquí Que es como la del Zara Esta que se llevaba el año pasado Pues es parecida Me gusta bastante Me queda bastante bien Este bolsito blanco Que es tipo Los de Jack Moss Y así No sé Quería un bolso blanco Y encontré este Y me gustó bastante Así que Super nice Y esta camiseta de Gani Gani O Gani No sé cómo se dirá Pero bueno Esta camiseta de Gani Que yo pensaba Porque en sí en la foto Aparece como que esto Iba por la parte de atrás Yo me la cogí más que nada por eso Porque me gusta Pero quería una camiseta blanca Por delante Y si tenía por detrás algo Pues me daba igual Pero bueno Pues estaba llegado al revés Iba a pedir el reembolso de esto Claramente Pero es que me lo han reembolsado todo Me arrepiento de no haber pedido más cosas Chica Es que lo voy a decir Me arrepiento De no haber pedido 50.000 cosas Y que me saliese todo gratis O sea Yo No entiendo mucho Que me ha salido todo esto gratis Pues nada Eso Solo os quería enseñar El paquete que pensábamos Que nunca iba a llegar Llevó La semana pasada me compré Un libro de mandalas Y solo voy Esto de aquí Que No me encanta Como está quedando Mi cámara se ve mejor Pero no me encanta Encanta Quiero La próxima vez Porque esta vez he ido como probando Y los colores que tenía Los iba cogiendo Pero la próxima vez Quiero crear como una paleta Y con esa paleta Pues ir haciendo La mandala Entonces yo me voy a poner A hacer la mandala Porque no tengo nada que hacer ahora Que por cierto Estoy escuchando El disco de Soundments Que no sé por qué No me lo había escuchado ¿Por qué no me lo había escuchado? El que se llama Sound O sea Lo de pensar un título No se lo ha tomado muy en serio Vamos a decirlo Pero se lo perdono Porque pedazo de disco Se ha marcado O sea No ha querido pensar en el título Pero las canciones Las ha pensado muy bien Así que me gusta Me quedan como Tres canciones o así Luego me pondré A ver The Walking Dead ¿Vale? Sí Me he viciado mucho Bastante Lo empecé Nada Este mes Y ya voy Cinco temporadas Cinco temporadas Y cada una tiene 16 No pienso decir nada Así que eso Voy a escuchar Las cuatro canciones Que me quedan Y sí Chicas Voy a pintar mandalas Mientras veo The Walking Dead Algo estresante Junto a algo tranquilizante ¿No? Para que Se bajen un poquito Los humos Y nada Os voy a hablar ahora ya Del libro que me estoy leyendo Y así Luego se inserto Imágenes de yo leyendo Y así Bueno No me los estoy leyendo El otro día me terminé El de Inés del alma mía Bueno El otro día no Me lo terminé ayer Me ha sorprendido bastante Porque pensaba que me iba a gustar Mucho menos Igualmente Me ha costado bastante leerlo Porque Es un poco pesado ¿No? El libro al final Como que Ya llega un punto En el que dices ¿Qué me quieres contar? No lo entiendo Pero me ha gustado Porque me ha sorprendido Me ha gustado porque me ha sorprendido Así que Ahora toca leerse Las donfellas Que me lo regalaron mis amigas Por mi cumpleaños Así que Me voy a empezar a leer este luego Tengo bastantes ganas Los capítulos son súper cortos Y cuando los capítulos son súper cortos Un poco de girl math ¿Vale? Cuando los capítulos son súper cortos A mí A mí A mí Lo que me pasa Es que Pienso que el libro es más corto Porque yo leo un capítulo Yo voy leyendo siempre por capítulos A mí no me gusta dejar el capítulo a medias Entonces Me leo un capítulo y digo Venga Otro Y otro Y otro Y otro Entonces como que voy más rápido Si el capítulo es largo Voy más lento Porque digo Venga Un capítulo Y digo Uff Cuánto he leído de seguido No voy a seguir leyendo Así que Me gusta que sean los capítulos cortos Me acaban de llevar todos los paquetes Así que Os los voy a enseñar Porque me hace ilusión Y así os doy A la vez Os doy ideas De regalos O sea De cumpleaños O para navidad Para alguien que se vaya de óper Así que eso Primera idea Es la cámara Bueno la cámara Es algo que quería ella Que ahora se llama muchísimo Yo creo que cualquier Persona así que le gusta algo Las fotos o todo eso Pues creo que Un regalo como Cámara De estas digitales Así como Las que regalaban Cuando hacías la comunión Pues Le ha gustado A bastante personas Así que eso Vamos a abrir Lo segundo de todo Le hemos comprado Un airtag Porque Esta mujer Pierde bastantes cosas No pierde bastantes cosas Pero nos fuimos de viaje A Cádiz Dijo que había perdido Una bolsa de pendientes Vale Pues dos semanas más tarde La mochila que llevaba a Cádiz Era de otra amiga mía Dos semanas más tarde La madre de esta chica Empezó a buscar En cosas En plan Empezó a mirar la mochila Y se encontró La bolsa de pendientes Estuvo todo el viaje Sin pendientes Así que le hemos comprado Un airtag Para que No se lo pierda Nada más Así lo puede meter En la maleta A mí me parece algo Súper sencillo A mí personalmente Me gustaría tener uno Y he visto que Tampoco cuestan tanto Ahora mismo Yo no lo veo necesario Para mi vida Pero Me parece algo Súper útil Y si viajas Y todo Pues súper bien Así que Para que lo meta En la maleta Y así Pues no se la pierdan Ni nada O lo meta En la bolsa De pendientes Vale Y para este Para que no se te pierdan Los pendientes Otra vez Y luego Todo lo demás Me ha llegado En un paquete Así que Voy a ponerlo Porque ese me ha llegado Aparte No sé por qué El del airtag No sé Vendrá diferente O así No me digáis Vale Voy a ir sacando cosas Porque aquí hay muchas cosas Le hemos comprado Porta pasaporte Es una cartera Para el pasaporte Y si la hemos cogido En negra A mí me parece Súper guay Porque yo Mirad como tengo Mi pasaporte Ya no se ve Ni el escudo De tanto Porque Lo he llevado Claro Yo he utilizado Bastante el pasaporte Cuando estaba En Chile Entonces Lo llevaba A bastantes sitios O sea Cuando hacía cualquier viaje Incluso dentro de Chile Tenía que llevarme El pasaporte Entonces Lo llevaba En la mochila grande O sea En la mochila esta De montañero En maletas En todos los sitios O sea De tanto toquetearla Y en México Igual Porque también Hice como Tenía que llevar Sí o sí El pasaporte Y pues Literalmente Se te mancha Así que Creo que Creo que Me parece algo Súper guay Y que Le da un toque Y luego Un cargador portátil Que veo que esto Lo va a utilizar Muchísimo Aparte que Recordé No sé cómo Que cuando fuimos A Cádiz Este verano No tenía un cargador portátil Y se lo dejó Alguien Así que eso Le hemos comprado Este cargador portátil Que Pues normal No sé de cuánto es Pero vaya No sé cuánto dura No me acuerdo cuánto duraba Para hacer un vuelo De aquí a Irlanda O para cargar el móvil De vez en cuando Si va a la calle Pues viene súper bien Así que Cargadores portátiles Creo que son Un buen regalo A mí me da muchísima pereza Comprarme un cargador portátil No sé a vosotros O sea Hay productos Que me da pereza comprar Como Gorros para la cabeza En plan Gorros de lana Bofandas Carteras Me suele dar mucha pereza Comprarlas Aunque al final Termino Comprándolas Porque alguna vez La necesito En plan Si se me rompe Pero son prendas Que me da pereza Comprar como calcetines Me da pereza Comprar calcetines O pijamas No sé Como que son Regalos útiles Le hemos comprado Esto es una chorrada Un adaptador De UK Bueno O Irlanda O sea Ponía que era de Irlanda Al de España Porque yo sé Que esta mujer No ha pensado en esto O igual sí Pero yo creo que no ha pensado en ello Y si lo ha pensado Lo más seguro es que todavía No haya comprado uno Que lo iría a comprar allí Así Le hemos comprado uno Que lo va a utilizar Sí o sí Luego una funda Para la cámara Que por cierto Es bastante gigante No me esperaba Que sería tan gigante Un F-Serve Que me dice Lo vi en Amazon Me pareció súper mono Es gigante Aquí le entra de todo Y tiene un apartado Que lo abres Y puedes meter aquí Muy bien de cosas En plan Para meter brochas Y que no se te manche Esto es para que no se te manche Esto es brutal Y puedes meter muchísimas cosas aquí Así como más planetas Tiene un imán Es brutal Es brutal Me lo quiero Lo quiero para mí Me lo quiero para mí Mira Se haces así Y tira como un imán Y se cierra súper bien Y así no tienes que estar Abriendo Al neceser todo el rato Porque se te va así Y luego tiene Otro apartado aquí Y otro aquí Me parece que aquí Entran muchísimas cosas O sea Y eso Eso es todo Así que os voy a enseñar Con qué va cada Bueno este ya os lo he enseñado Que pone Para que no se te pierdan Los pendientes otra vez Para que tu pasaporte No pase frío Con la cartera del pasaporte Tendrás que guardar la cámara En algún sitio Acuérdate de cargar el móvil Para enviarnos fotos Por favor no te electrocutes Este me parece muy guay Para que guardes Todo lo que necesites En tus viajes Así que eso Voy a envolverlo todo Buenas Estoy brillante Lo sé Pero es que Si no me pongo el foco Vais a ver Pero muy mal Y no me gusta Esa iluminación Así que Esta Se va a quedar Me da igual Aunque parezca una bola De navidad He pensado Que en estos vlogmas Cada día O no cada día Porque lo más seguro Que los sábados Por ejemplo Este sábado Pues no voy a poder Verme una película El próximo tampoco Y así Pero la mayoría de los días Sobre todo entre semana Ahora que ya tengo Más o menos tiempo libre Y puedo irme a dormir Un poco más tarde Porque antes me despertaba A las seis Quiero ver películas de navidad Así que Vamos a empezar hoy Claramente Y lo que voy a hacer Es verme la película Como por la noche Y mañana Os haré como una review De la película Y os pondré la puntuación Lo que he pensado Sobre la película De navidad Porque a mí Me gustan Las películas de navidad Pero cuatro Películas O sea Las míticas que están En Antena 3 No Sabes De mítica ejecutiva Que se va A el pueblo De sus padres Porque le han echado De su trabajo Y ya no cree En la navidad Pero se encuentra Con el granjero Que cuida vacas Y Pues eso Eso no me gusta Y lo más seguro Es que me tragué Más de una así Este mes Así que eso Voy a dar mi opinión Sincera Y voy a empezar hoy Hoy claramente Para empezar Los vlogmas Tenemos que ver Mi película favorita De navidad Que es Love Actually Así que eso Me voy a ver Love Actually Que bueno Ya sabéis Que puntuación Le voy a dar Le voy a dar Cinco estrellas De cinco Claramente Si no ponéis Lo mismo que yo No No podemos ser amigos Así que yo creo Que voy a dejar aquí El vlog Espero que os haya gustado Este primer Segundo vlogmas Primer segundo Más o menos Os veo mañana Literalmente He cambiado el horario Por cierto Ya no subo los vídeos A las ocho Los vlogmas Los estoy subiendo A las siete Porque estoy haciendo Un experimento De si los subo A las siete Ve más gente O ve menos gente Porque yo creo Que a las siete Lo va a ver más gente Subir a las siete O a las seis No sé subir Seis, siete u ocho Igual hago una encuesta Por la comunidad Así que Lo más seguro Que ya la haya hecho Así que Ida a votar Me despido ya Porque creo que Este vlogmas Va a ser el más largo De todos Porque será De los que más he grabado Así que eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y seguidme en mis redes sociales Y nos vemos mañana En el tercer vlogmas